¡Yo estoy bien obvio! ¡Y no me encuentran! ¡Ay, qué tonto! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! ¡El Carlos! ¡Se enojó, se enojó, se enojó! ¡Eh, tranquilo Carlos, tranquilo! ¡Tranquilo, cálmate! ¡Cálmate! ¡No le pegues! ¡No le pegues a la silla! ¡No le pegues a la silla! Hola amigos, ¿cómo están? Se venimos a un nuevo video. Yo soy Abraham. Y el día de hoy estamos en un video que hicimos con Carlos, con Carla, con Roger y conmigo, obviamente, su servidor. Y el día de hoy hicimos un escondite muy divertido que creamos nosotros. La verdad está muy padre. Espero que les guste mucho este video que hicimos y diviertan, que se rían. No obstante, quiero agradecer a la gente de continuación que ha estado usando mi código en la tienda de Fortnite, como muchos de ustedes. Recuerden que al apoyarme al usar mi código Abrambas en la tienda de Fortnite me apoyan demasiado ya que últimamente YouTube se ha vuelto un hijo de su puta... Bueno, gracias a la gente que me ha estado peando. Espero que les guste mucho el video. No olviden dejarse un like para más videos como estos. Y eso, yo soy Abraham y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 Acá, acá atrás, acá atrás, acá atrás, acá. Nada más los escucho volar. ¡Ojo, chaval! Carlos, ¿qué haces, Carlos? Ando viendo cómo es la raíz cuadrada. ¡Aaaaaah! ¡Qué onda! ¡Mato a Roger, mató a Roger! ¡Mato a Roger! ¡No! ¡No! ¡Carlito, déjame picarte! ¿Estás segura que me voy a dejar? Deberías porque soy tu novia. ¡Carla, pícala! ¡Ganó, Carlos! ¡Ganó, Carlos! ¡Ganó, Carlos! ¡Ganó, Carlos! Ok, pues. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10. ¡Abrau! ¡Sí, pés! ¡Abrau! ¡Sí, pés! ¡No voy a tener confianza! ¡Tengo miedo! ¡Listo, listo! No sé por qué siento que Abram está ahí, güey. ¿Dónde? Ahora... ¿Este pendejo, Ana? ¿Este pendejo? Sí, algo río. De aquí sale el maíz. A ver... ¿Por aquí no habrá un chaval? No. ¿Un guapetón llamado Abrancete? No. ¿Dentro de las mazorcas dices tú, chaval? Sí. Creo que sé dónde están, porque yo por aquí vi otro lado lleno de mazorcas y me hizo raro verlo. Dije... Algo anda muy mal. Y creo que estoy viendo aquí una sombra moverse. Hola, amigo. ¿Eres tú? Ay, no. ¡Jálate, perro! ¿Ahora qué? ¿Ahora te vas a ir, eh? Aquí no hay escapatoria, amigo. Yo estoy... Te estoy escuchando. Aguanta, me estoy atrapado aquí. Ayúdame, me estoy atrapado aquí. ¿Ahora me estás viendo? Sí, estoy viendo. No puede ser, güey. Ayúdame. Ay, se quedó. Creo que el estafador resultó estafado. Pícala, 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 pícala. Pícala, pícala, pícala. Pícala, pícala. Está ahí contigo. Pícala, pícala. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Veintiocho. Veintinueve. Treinta. Listo, saludo. Allá voy. Allá le pasó papa. A ver, por aquí no habrá... Aquí huele un poco a mierdecilla, eh. Yo no creo. Ah, fui yo, perdón. Es que empecé un poco de perro. Te cagaste, ¿verdad? Te cagaste. Ah, amigo, abra un pista, amigo. Por favor, amigo, abra un pista. Pista, amigo, por favor. ¿Pista? Es que lo mío no tiene pista, amigo. ¿Cómo que no tiene pista, güey? Mi pista es... Estás bien pendejo. Así es mi pista, güey. Ojo. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver. ¿De qué vas, payaso? A ver, Roger. A ver, ¿dónde estás, güey? ¿Cómo cabajo? ¿Cómo cabajo? ¡Mendio! No, 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 no. ¡Nooo! 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 NOOOOOOOOOOOOO ¡Yo estoy bien obvio! ¡No me encuentran! ¡Jajaja! Ay, que tonto! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! ¡Pensé por su tiempo! ¡El Carlos! Se enojó, se enojó, se enojó Eh, tranquilo, Carlos, tranquilo, tranquilo, cálmate Cálmate, no le pegues, no le pegues a la silla No me encuentran Pícala, Roger, pícala Pícala, Roger, tú me has dicho que tenías ganas de picarla, pícala Eso suena muy mal Ah, caray Bueno, buenas tardes ¿Quién es? ¿Alguien pidió pan? Ah, no, aquí no comemos pan ¿Me comen pijar? Sí Ah, caray Roger, te rindes No, pues, ¿cómo que me rindo? A ver, a ver, ven, pelea Ven y pelea, a ver Venir a por mí Chingo, a tu madre Ya, ya, aquí está, ahí está, ahí está, ahí está La silla que estaba aquí, la silla que estaba aquí Pícala, pícala, mira, la silla no tiene Pícala, pícala, pícala Why are you running? Recuerda, recuerda, recuerda Ay, no manches No Vamos Abraham A la hora 1 2 3 8, chicas 9 10 11 Que si no te están esos muslos 12 13 14 Se llama la pierna, Juanita 17 18 Más arriba, Lupita 9 20 22 Muy bien, Guadalupe 30, listo, se quedó la sesión, chicas Ahora sí, a buscar, eh A ver, pista de Roger Yo estoy cerca de... De Carla Cerca de Carla, dice Roger Pista de Carlos Oye esto Híjole carnal No, híjole carnal ¿Dónde vas? Se cayó el pendejo ¿Qué es esto? Ay, córrele wey ¿Por qué corres? ¿Por qué corres? Deja de correr marica Deja de correr Por favor, ayúdame Ayúdame, por favor ¿Dónde estás? No, ya En el centro del planeta Ayúdame, por favor No, 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 no No, 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 no Malditos ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿A dónde corres, Carla? ¿A dónde vas? Ven para acá Ven para acá Ven para acá Ven, ven No, 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 no No, no, no Al lado De De la casa Que está Roger Esa Ay, ajá A la bestia Me dejaste morir, Roger A mí me vale verga No, no No, no No, no No, no, no Si te escuchas de Go Yo le digo Murió, murió, carnal Murió, carnal Watch out, watch out, watch out El macho Uno, dos, tres, cuatro, cinco, nueve Y perro Te vi, te vi, te vi Ahí viene Ahí no hay nadie, Carla Te estamos troleando, Carla, eh Es que lo escuché Holy shit, hermano Abran, ven ¿Para qué o qué? ¿Para qué o qué? Ahí te voy, Abran Ahí te voy, Abran Viene, Abran ¿Para qué o qué? Vuelta, 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 vuelta Tengo la PlayStation 4 para ti Ah, caray Eso sí me interesa, eh La compañería llegará Sí, la perdí ¿Qué le falla? Hola, da Ay, no Abran, ven ¿Para qué? ¿Me quieres matar a mí? Mata a Roger ¿Qué o qué? Ah, carico Ah, carico Me la liaron por tu culpa, Abran Abran, pica, la pica, la pica No puedo picar, no puedo picar Gané de nuevo Gané de nuevo Gané de nuevo Bueno amigos, espero que les haya gustado mucho el video Antes de acabar Quiero decirles que hace unos días Hace una semana subí un video De caso cerrado Nada más que YouTube me lo borró A las 8 horas que lo subí Apenas hace unos días me lo recuperaron Así que Si no lo han visto Vayan a verlo Se lo voy a dejar aquí en la pantalla Para que le piquen Vayan a verlo Si no lo han visto Está muy bueno Lo vi, está muy divertido Está padrísimo Si no lo han visto Píquenle Aquí va a estar en la pantalla Para que vayan a verlo Así que pícale Pícale Para que te rías Te espero, eh Te espero Te espero que le piques Pícale Ah, ¿no le vas a picar? Ah, ¿no le vas a picar? ¿No le vas a picar? ¿No le vas a picar?